¡Suscríbete al canal! 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 El autopase en un taconazo, luego viene la pelota en el cabezazo y ahí se la encuentra Aslin Rodas de zurda de primera intención, palonazo al fondo de la portería, 2 por 0 Uchela. Una situación muy incómoda de cara al cierre de las vueltas regulares, así que es curioso, este equipo que repito, fue subcampeón en el torneo anterior, podría incluso quedar... Darwin, Gregorio Lom, le aprende de pierna derecha, abajo, bien. Otra vez el pelotazo de López, Francisco la baja hasta el primero, me encanta el primero de Sherald Lom, lo que acaba de atajar. Sí, pareciera que le golpea la mano, pero... Aquí se viene el centro, golpe de cabeza, que es cerca Darwin. Lo está dominando, le dejan el balón para Darwin, Lom, Darwin ahora que abre excelente el pase. Estamos así en la tabla de posiciones, acá se viene el in roda, se metió, y el rebate, Víctor y Lom, Ayala. Un poquito cambio de ritmo, lo deja, el centro es perfecto, uy, si es que le pegó un... Lom gira el cuerpo de derecha, la prendió... Chiriquí, la baja sensible que tenemos la de Aníbal Godoy, cuidado. A besazo que se va afuera, así que no juega... Va al medio Lom que la pica y es buena, puede estar el empate, me encanta el surdo, ya el empate... Mal parados, quebraron al primero, el centro es bueno, se va de largo. Esos segundos, 45 minutos, a Sheldon no le incomoda que no le hagan, o sea, que no va a notar, pero eso sí, que no le hagan gol. Qué bien pisó Darwin, escapó de dos, centro de Lom para Villa. Balón que viene ya conduciendo Barrientos, que le mete calidad, el taco de Lom es brutal, cuidado que acá viene el empate. Llega Whitman, centro a la carrera de Zurda, ganó Lom, lo tiene Gutiérrez, está... No pudo Cardona. La pelota que tiene Trinidad y Tobago, terrible la conducción, Lom que está metiéndole calidad y así acaba distribuyendo a Celeste. Se mueve para buscar la Carranza, la pelota viene para Darwin, allí está Lom, pisa Darwin, que viene, escapó, Lom giró, bárbaro, la mete y Lom al área. Guatemala nunca ha clasificado un mundial, lo ha hecho Honduras en Centroamérica, lo ha hecho El Salvador, y cuidado con esta. Estacar y defender. Y aquí se viene la pelota, Lom, que la recupera, le sale Tellez, hay la marcación del... No, no coincido, digo, obviamente, Jonathan dos Santos está tratando de hablar, viendo a su hermano. Buscar al hombre libre, maneja mejor el concepto del tercer hombre, de lo que lo hace Chela, y por eso es que la tenencia de balón es mejor. El toque al frente de Robles, soltando en corto sobre Santis, el balón de acompañamiento, Lom, y ahí está la gente. Tiene variante, Chela. Aquí vino, el toque hacia el frente, le volvió a quedar el torno, Lom, recibe, falta, vaya. Les ganó por arriba ahora el zurdito, manda para Lom, falta, y ahora sí, será la primera cartulina amarilla del partido. Perdió nomás, apareció. Faltador aquí de Francia, a destiempo sobre Darwin, Lom. Y ahora, ahí se veían los gristos de Amarini, Villator, Don Lom, que vino al suelo, falta. Los de Calderón. En el medio, ahí el despeje Chela. De vuelta ahora, intenta llegar a alas, la recupera. Para que usted escriba, para que esté en contacto, para que nos cuente cómo se siente, cómo anda la banda de Chela, está viendo a su equipo. Era Francisco López y ahora revienta a ningún lado Maynor de León. Intenta Lom, sigue pidiendo la tarjeta amarilla. Francisco López, que pone la reversa, mami, y ahí nomás falta. Y esta me gusta para tarjeta. Programación por selección guatemalteca. Y debe aprovechar sobre todo estos partidos cuando juega en condiciones locales. Así que, es por ahí donde el municipal tiene que buscar y sabe la responsabilidad que tiene. Puedes continuar con tu reseña. No, pues se decía que esa fue la primera vez que se enfrentaron en el año 2015 en el Apertura. Terminó ganando en el Global. Al aire, pero así se está viviendo esta noche en el Mario Camposero. Aquí se viene Chela, se viene Chela. Va por este lado con González, Javier al medio, Lom que hace un taco y se da la vuelta, cambia todo. ¡Gracias!